Muchas empresas no han esperado a las medidas del gobierno para empezar a preparar ERTEs. En los despachos de abogados se acumulan desde hace días peticiones y dudas de empresarios y trabajadores sobre este asunto. En este despacho de abogados trabajan a destajo la mayoría desde casa preparando documentación para ERTEs. La avalancha de peticiones llegó este fin de semana. Trabajamos principalmente para empresa y la verdad es que todos los clientes lo están aplicando. Unos a un nivel y otros a otros dependiendo de la actividad a la que se dediquen y el sector. Pero sí, nos lo estamos aplicando ya en todas. Hay muchas empresas cerradas que optan por suspender contratos y otras que siguen con teletrabajo pero que reducen jornadas por su poca actividad. Los trabajadores les plantean su miedo a perder su trabajo definitivamente. Intentamos a través de nuestros clientes por supuesto transmitir cierta tranquilidad porque al final esto es temporal y no es una medida definitiva de despido. La otra consulta más habitual es cuánto cobrarán durante este tiempo. Los trabajadores afectados por un ERTE pasan a la situación legal de desempleo y empezarán a cobrar las prestaciones de desempleo a las que tuvieran derecho. Normalmente es el 70% de la base reguladora durante los seis primeros meses. Cuando vuelvan a sus trabajos, insisten, deberán tener los mismos derechos que antes de esta crisis sanitaria.